Una vez más, el terrorismo satánico ha vuelto a crear muerte y tortura y terror y horror en Barcelona, en la Rambla. Actos diabólicos, satánicos, que nada tienen que ver con religión, ni con Dios, ni con paz, ni con universo, ni con nada. Son seres endemoniados, son seres satánicos. No se puede dialogar con esa gente, son endemoniados, son gente perversa, monstruos, no aman a nadie. Pero quiero decir una cosa, a modo de recuerdo, lo que hace hoy el terrorismo y la mixta, esos actos diabólicos, es una pequeña escala, miniatura, de lo que la Iglesia Católica del Vaticano ha hecho durante siglos a millones. Millones de hombres, mujeres y niños quemados vivos, torturados por la Inquisición, en las cruzadas, millones ejecutados, torturados. Bueno, empezamos a recordar, por ejemplo, en Sudamérica, millones, millones. O sea, lo que hay de hoy el terrorismo y la mixta es una miniatura estúpida, sin importancia, de lo que ha hecho el Vaticano y la Iglesia Católica. Recordar que, por ejemplo, a los templarios, una organización de economistas, de negociantes, los quemó vivos, los robó todos mediante falsas cosas. Ellos eran los demonios, no los templarios, ellos eran los reyes de Francia y el Vaticano, quemando vivos y robándoles todo, tierras, castillos, oro, una avaricia disoluta de asesina. Pues si no, en España, precisamente en Barcelona, a los cátaros, en los tineros catalanes. Toda una población, toda una población, mujeres, bebés, niños, hombres, pequeños, toda una población quemadas vivas por la Inquisición, por el Vaticano. Porque, simplemente, esas personas templarios decían la verdad, que el Vaticano eran unos ladrones, que eran unos pedófilos, que eran unos degenerados, que eso no tiene que ver con religión ni con nada, que era una mafia de... Decían lo que eran. Y los quemaron vivos para causar terror y temor, y han tenido el terror a la gente. Y hoy las víctimas tienen que pagar a la Iglesia Católica miles de millones a los asesinos. Los descendientes de los asesinados tienen que seguir pagando miles de millones en todo el mundo, para enriquecer una organización como el Vaticano. Y la pedofilia de clérigos a millones de niños pequeños. Eso ya es criminal diabólico. El hermano de Benidisto, precisamente Benidisto, jugado en el Vaticano, por asesinatos de niños y rituales satánicos, y violaciones de niños, Emanuel Laurenti, mirando en la noticia, el hermano, un cardenal de Alemania, sale riéndose, jactándose de que es un récord, ha violado más de 500 niños. Y de tranquilo, no va ninguno a la cárcel. O sea, esos son actos diabólicos criminales. De todas maneras, el terrorismo no lo va a parar ni a nadie. Dios lo va a parar. He explicado muchas veces en mis vídeos, el mundo entero está gobernado por demonios desde hace 6.000 años. Es una invasión que vino a la tierra de seres de la oscuridad. Ángeles rebeldes y han creado durante 3.000 años muertes, ruinas, guerras. Crearon ellos miles de religiones, crearon satanismo, crearon torturas, guerras mundiales, crearon bacterias, virus de laboratorio para matar millones. O sea, ellos les quedan días de vida. A los demonios. Ellos son los verdaderos culpables de crear un terror en el mundo y muerte, desolación, violaciones de niños, sacrificios de niños, rastros de niños, satanismo del más puro. Pero esto es una consecuencia de que estos seres de la oscuridad van a ser encerrados por 1.000 años. Como dice la escritura, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, que van a ser encerrados estos hoyos que van abriéndose en todo el mundo, en hoyos, de densa oscuridad, en hoyos magnéticos, por 1.000 años y luego ejecutados. No van a estar 1.000 años en encierro, vivo, y luego ejecutados. Claro, esto les causa terror a estos demonios y están haciendo todo el daño posible a toda la raza humana, contaminando los mares, los ríos, creando muertes, temor a guerra nuclear, a locos como Corea del Norte, dictadores demoniados, intentando acabar con el mundo, arrasar con todo. O sea, actos diabólicos. Una cosa les puedo asegurar, que no habrá guerra nuclear. Eso está garantizado. En España va a empezar un ajuste de cuentas a Babilonia la Grande. Van a caer todas las religiones. Babilonia la Grande engloba todas las religiones. En Babel empezaron las religiones, los demonios. Empezaron con el primer rey puesto por los demonios. En Enrot. O sea, Dios no ha puesto reyes. Han puesto el sistema satánico. Dios no ha puesto 30.000 religiones. Han puesto los demonios, los que controlan y gobiernan el mundo. Jesucristo, cuando habló con Lucifer, Lucifer mismo dijo que él había puesto reyes, y religiones, y poder, y dinero, y riquezas, y que se lo daba todo a Jesucristo. Y le adoraba como hacen todos. Lucas capítulo 4, versículo 5 al 8. O sea, lo dice claro. Jesucristo dijo que el gobernante de este mundo es Lucifer y sus demonios. Y a los religiosos que mataron a Jesucristo, que todavía se jactan hoy, los rabinos, orgullosos de haber matado a Jesucristo. Jesucristo les ha denominado hijos de Satanás, hijos de Lucifer, monstruo. La religión, el canso de los pueblos. Tengo el privilegio de llegar a ser, y ya lo soy, gran monarca de España. Tengo en mi poder, con la ayuda de Dios, es decir, mi conocimiento, entiéndame, donde está el arca de la alianza. Esa va a hacer un ajuste de cuentas en seco. A todos, no podrán los gobiernos acabar con los terroristas, la amistad, eso es una plaga. El arca de la alianza, Dios, lo va a acabar. Está la cueva de Hércules, la mesa de Salomón. La mesa de Salomón es un cronuso, para que se van los crímenes de todos estos monstruos. Se verán, horrorizarán a la gente, los sin crímenes a niños durante toda la vida, hasta el día de hoy, asesinatos en cristal, a niños, tortura, bueno, los niños alcalde, pecata minuta. Eso lo han hecho cien mil veces, por todo el mundo. Las élites, la red de pedofilias que engloba, criminales de todo tipo, banqueros, nobleza, diabólico. En los últimos días que vive la humanidad de este sistema satánico, porque los demonios van a ser destruidos para siempre, y la humanidad liberada, y podremos, perdón, vivir por la eternidad, una vez liberados de este cáncer diabólico, que está causando desolación y terror a los pueblos. El hecho de que los terroristas y la mixta no van a parar, no van a parar, mientras quede uno, no van a parar, y hay miles, cientos de miles. Y mucha gente les está apoyando, religiosos y no religiosos, y banqueros, y jecas del petróleo, y reyes, los están apoyando. ¿De dónde se sacan dinero? Para viajes, armamento, para, bueno, ellos sí pudieron tener las bombas de hidrógeno, las explotaban con ellos dentro. Esa gente no va a parar, el creador del universo los va a parar. Ya hay en la tierra millones de ángeles preparados para exterminar millones de demonios. Son también ángeles, pero ángeles rebeldes, caídos, ángeles de la oscuridad. Van a ser encerrados, están siendo encerrados ya. Ya un día explicaré que esto es difícil de explicar cómo han sido encerrados en el futuro, bueno, es difícil, es decir, en el futuro encerrados, pero vueltas al pasado para exterminarlos. Ya lo explicaré cuando hable los médicos americanos. Sacaremos el arco de la alianza, hará un trabajo fantástico. El arco de la alianza, como se hacía antiguamente en Israel, la sacaban para la guerra y exterminaba a todos los enemigos. Filisteo y no filisteo, masas de gente que hayan, los enemigos del pueblo de Dios. Sacaremos el arco de la alianza, la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, la nave de Salomón, sacaremos el cuerpo de Salomón, el cuerpo de su familia, los gigantes dentro de rocas, saurios dentro de rocas, esto destroza, desbarata todo el sistema. Porque los gigantes de las rocas que hay por todo el mundo, hay cientos de mil o millones, es posible, y saurios dentro de rocas, también en España. Verá que los medios de comunicación no les permiten que hablen nada de esto. O sea, ¿quién está detrás? ¿Quién está detrás permitiendo que terrorista el islamista marta y más a la gente? Si sencillamente con mostrar en un reportaje televisivo donde están esas rocas y abrir una, ya sencillamente se desploma el sistema religioso y satánico. Porque eso abre los ojos al mundo entero y dice, anda, nos han engañado toda la vida. Los demonios, los demonios no son con cuernicitos y un pincho y asustando a la gente, son ángeles caídos, son energía inteligente, malvada, perversa, negativa, negra. Pero claro, no quiere. Ten en cuenta que los medios de comunicación prohibidos, de quien está haciendo la prohibición, quien está controlando, le importa mucho a los que prohíben que la gente despierte, que los islamistas destrocen y maten millones de personas, no les importa nada. porque ellos mismos son satanistas, los que hacen posible que la gente esté ciega. Meten en televisión películas, telenovelas, ten en cuenta que las películas cada vez más serían de satanismo, de inmoralidad, de pedofilia, están provocando un caos en el mundo. Estos mismos que muchas veces hasta financian a los terroristas. El gran monarca, con mi persona, con la ayuda de Dios, voy a hacer un ajuste de cuentas en España como nunca ha conocido la historia. Eso es obvio que me tienen terror y temor. Tense en cuenta que por ejemplo, a manera de ejemplo, en Internet, que es el único sitio en el momento que puedo acceder, soy el más perseguido, el más plagiado de todo el mundo. Hay mil cientos, cientos de plagiadores, hay canales enteros dedicados a plagiarme. ¿Cuántos millones estarán pagando para plagiarme, para desacreditarme, para calumniarme? Pero también tengo miles de seguidores, guerrilleros, eso es único en la historia, lo cual quiere decir, las profetías de la monarca van a tener un cumplimiento en España. Claro, noblezas, religiones, satanistas, ocultistas, los purdeis, el Vaticano, no quieren que aparezca la monarca, no quieren que se descubra estos descubrimientos, no quieren que se saquen los gigantes, que son en iglesia, catedral, y ormita, adoración de culto a la roca con gigantes, no quieren que la gente despierte, y sin embargo, no dicen nada de que terroristas están matando a pobre gente inocente. El gran monarca con la ayuda de Dios voy a hacer un ajuste de cuentas único en la historia del mundo, empezando en España. Grande va a ser España, por eso ya se está preparando España como una potencia pronto económica mundial, y de España empezará la cuenta atrás para acabar con el terrorismo y los terroristas y los que financian el terrorismo. Babilonia la grande, la gran ramera, como dicen en la salida de escritura en Revelación, capítulo 17 y 18, la gran ramera que ha engañado a todo el mundo, será la primera en caer y luego le seguirán reyes, satanistas, se derrumba el sistema empezando en España con el gran monarca. Siento las víctimas, pobre gente inocente, siento las víctimas, hombres, mujeres, que en esa tarde estaban paseando alegremente, en la tarde soleada de Barcelona, siento por ellos. Pero una cosa les digo, la salida de escritura dice que va a haber una resurrección de justo como injusto, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, todos los que han muerto, no solamente ayer, durante toda la historia de Adán y Iván Adelante, Dios los trae a la vida, jóvenes, sanos y fuertes, para que puedan vivir en una tierra sin demonios, sin gentuza, sin terrorismo, sin satanismo, sin religiones, una tierra de paz y seguridad bajo ese gobierno que la gente pide en el Padre Nuestro, venga a tu reino, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como el Dios. Hay millones de ángeles ya en la tierra preparados para exterminio de demonios y para liberar a la humanidad. La liberación de la humanidad está ya en las mismas puertas y nación. Ánimo, amigos y amigos, siento mucho de verdad, los cadáveres podía haber sido cualquiera de mi familia o yo mismo, pero no os preocuparos, el ajuste de cuenta para estos monstruos llega y también para los que los prometen, los seres demoníacos que ya sus días de caducidad están ya acabados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!